Hola amiguitos, estoy aquí para traer una actividad en la cual tú vas a repasar figuras geométricas y también vas a repasar las partes del cuerpo. ¿De qué se trata? Bueno, para esta actividad vamos a necesitar lápiz, regla, pegamento, una hoja blanca. Ahora, vas a necesitar también pedazos de tela. No sé si en tu casa tengas ahí un pedazo de tela, ¿verdad? Si no tienes, usa papel de regalo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer aquí es que vas a necesitar un triángulo de tela, vas a necesitar dos rectángulos de tela, vas a necesitar un cuadrado y vas a necesitar dos cuadrados pequeños o dos rectángulos pequeños. Mira, muy pequeños. Muy bien. Este, el triángulo, a ver, vamos a acercarlo para que lo vayas viendo. Ok, aquí tengo mi triángulo. ¿Cómo hice mi triángulo? Tú lo pones el triángulo acá, a la orilla, ¿verdad? Y tú lo cortas con una tijera, ¿verdad? Haces tú, este, a ver, vamos a ver, debe de ser de unos más o menos 12 centímetros. Y para acá debe de ser lo mismo, pones un punto y cortas 12 centímetros. Mira, es un triángulo de 12 centímetros. Este cuadrado, ¿cuánto tiene? Es un cuadrado de 5 por 5. Mira. Y estos rectángulos, vamos a ver cuánto miden. Estos rectángulos son 9 y 3. Son de 9, 9 y 3. Mira. Y son dos rectángulos iguales. Estos chiquitos pueden ser cualquier medida. Mira. Verdad, pueden ser, aquí son dos y esto de acá son dos. Entonces, dos y dos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar pegamento blanco. Primero vamos a pegar acá el pegamento blanco en este lado. Ponemos aquí. ¿Verdad? Luego, eso es para la camisa. Vamos a hacer un niño. Y eso es para su camisa. Vamos a pegar luego, para cubrir la pierna, un rectángulo. Eso hace las veces de pantalón. Vamos a ver. Aquí tenemos el otro rectángulo para la otra pierna. Este, pongamos un poquito más de pegamento y pongámoslo encima, el cuadrado. Así, mira. Como que esta es la camisa. El cuadrado es la camisa. Luego, también tengo un material aquí, mira, que tengo en casa. Tengo pasta. Tengo botones. O tengo estas cuentecitas. Lo que tú tengas en casa para después darle los detalles, ¿verdad? Cuando hayas terminado. Luego, tenemos acá los cuadrados pequeños o rectángulos pequeños. Como tú hayas hecho. Lo que te haya salido, amiguito. ¿Verdad? Aquí está. Muy bien. Ya lo tenemos armado. Luego, vamos a hacer acá de este lado una niña. Este es un niño y este es una niña. Vamos a poner el pegamento a la tela. Creo que nos sale mejor ponérselo a la tela. ¿Verdad? Ya le pusimos el pegamento. Y lo ponemos de este lado. Así. Muy bien. Bueno, ya lo tenemos armado. Luego, necesitamos nuestro lápiz. ¿Para qué? Para hacer un círculo que va a ser la cabeza de la niña. Podemos hacerle su cabello. ¿Verdad? Le vamos a hacer su cabello así. Y acá de este lado. Así. Le vamos a hacer su boca. Sus ojos. ¿Verdad? Y una pequeña nariz. Sus orejas también. Podemos hacerle orejas. ¿Verdad? Y aquí tienes una niña. Ahora le vamos a hacer sus brazos. Sus brazos así. Y luego su mano. ¿Verdad? Luego vamos a hacerla. Aquí el otro brazo. Su dedo. Le vamos a hacer los cinco dedos. Tres. Y cinco. ¿Verdad? Acá también le vamos a hacer dedos. No la vamos a dejar sin dedos. Vamos a hacerle cinco dedos. Ahí está. Y su dedo. Muy bien. Aquí está la niña. Y le vamos a hacer también su cuello. ¿Verdad? Entonces, este. Ya tenemos a la niña. Le faltan las piernas. ¿Verdad? La vamos a hacer como dos líneas. Y acá otra línea. Y le vamos a hacer unos pies. ¿Quieren pies o zapatos? Bueno. Vamos a ver. Hacerle unos pies. Porque estamos repasando el vocabulario. ¿Verdad? Vamos a hacer unos pies. Como muchas letras U. Mira. Los dedos del pie. ¿Verdad? Ya tienes aquí a la niña. ¿Verdad? Mira. Ahora vamos a hacer al niño. ¿Verdad? Le vamos a hacer un cuello. Aquí había mucho pegamento. Pero vamos a ver si podemos hacerlo. Y un círculo también. Un círculo. La boca del niño muy feliz. Su nariz. Y sus ojos. Con sus orejas. ¿Verdad? Y podemos hacerle su cabello. Si quieren cabello. No quieren cabello. Como ustedes quieran. Yo se lo voy a hacer. Un poquito como Spike. Mira. Un poquito parado su pelo. Este es mi niño. Y está. A ver. Vamos a ponerlo así. Del lado esto. Para sacar un brazo por acá. Con una mano. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco dedos. ¿Verdad? Y luego. Aquí el otro brazo. Vamos a ponerlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ya tenemos al niño. Y luego también le haremos sus pies. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí están sus pies. El otro pie del niño. ¿Verdad? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y ahora le vamos a poner los detalles que te dije. A la niña me parece que le pondremos unas corbatitas. Este. Le pondremos una quizás acá en su cabeza. Y pondremos otras. Creo que esto me va a pegar mejor así. A su vestido. Mira que simpática nos queda la niña. ¿Verdad? Y luego al niño. Bueno, creo que al niño le pondremos unos botones a su camisa. ¿Verdad? Como tú quieras. Bueno, ya lo tienes. O podías haber ocupado una de estas también. Quizás le ponemos una aquí. Lo que tú tengas en casa, amiguito. Como lo que tú tengas en casa puede servirte para este trabajo. Mira qué bonito quedó. ¿Verdad? Quedó muy bonito. Ahí lo tienes. ¿Verdad? Es un niño y una niña. Y están ahí sus pies, su cabeza, sus orejas, su boca, su nariz, sus ojos, su cuello, sus dedos, sus manos. Perfecto. Esto tienes que esperar pues que se seque, ¿verdad? Para que no se caiga. Para que se nos quede ahí fijo, pegadito. Y aquí está, amiguito. Aquí está tu actividad. ¿Verdad? Bueno, cuídate mucho y hasta luego. Me mandas una foto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!